Música Sentadito en mi botana Tampo de gustito al bando Me paro en un programa Que va a haber mujeres ricas Que las están callejando Desean que en sus comentarios Que servicio no le dure Una buena manicura Es para ella prioritario Trata el programa de ver su riqueza Y pa' bornear de imponentes mansiones Poner eso también es una ofensa Que ponga vergüenza a las televisiones Con la cañeta cayendo señores Me quedo en mi butaca caminando Que pongan que están pensando Tantas mujeres españolas Esa palabra grita del video Que en la oficina del Perú Se mueren haciendo pola ¿A dónde coño están los defensores De los telespectadores Que eran tan negritos? Que vino a Aragón de nuevo Vuelva a tocarlo en los huevos Con serie de señoritos Y aunque el mando en los huevos Y aunque el mando es pa' cambiarse Digan si no es pa' cagarse En todos los huertos de Miliquito En todos los huertos de Miliquito Como le pido a hacer Tenero, porque mi niño pide un bebé sin compasión A quien le gusta dichosa fiesta Nada más que el dueño del corticle con su puerto con No vea que de año tienen los reyes ya Desde que nace un niño están los tres igual Los regalónicas se hacen pero otra es capaz El pobre ya está muy corto y nunca se entera de nada Mi niña a la pequeña le dijo al rey Quiero un trozo llenando de color grey Y el hijo de la puta trajo negado con mujer 6 Cuando se mete conmigo y a mí me quieren pegar Caso mi grito de guerra Esta gente me quiere pegar Vamos a estar decidiendo el mundo, lo sabemos sí o sí Lo sabemos sí o sí Es casi verdad Mi vecindica la bendito Que a doce meses ya se ha quedado embarazada Tal como cumple la cuarentena Sale de base y vuelve a su casa otra vez que ya Si tomaba la píldora le sentaba mal De los preservativos te dice que me hagan Tiene catorce niños cada uno de tu papá Ahora la amarran los dientes por lo que pueda pasar Se la ve muy delgada y de caída Dice que tiene anemia A él no me diga Debe ser porque no me va por abajo que por arriba Cuando se mete conmigo y a mí me quieren pegar Caso mi grito de guerra Que esta gente me quiere pegar Vamos a ver el lugar, eh Como puede decir que se va a decir lo que es tu papá ¡Mamá! 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 Que se parece de la mi jefe Con la cobarde y con esa cabeza tan cuadrada Y si a la geloquía no te digo nada Que están todas limpias, loquitas de verdad También a mi pariente me ha dado la pica Y tiene de geloquía amigos, anda en tu lado Tiene muchas ropitas, de geloquía Y se pone un tandita, de geloquía Y no ve a la cama lo que me cuenta que es loquiti Cuando se me ve conmigo, que a mí me quiere esperar La choc y que todo es el gran cuerpo ¡Fuerte! ¡Es a él que me quiere! ¡Con los puestos, muchas gracias! En donde yo mejor me lo pasé Fue cuando estuve en el vientrecito de mi humanita Allí estaba tranquilo, también muy calentito Lo malo es cuando abría su boquetito Una mañana se colonsaba Un árbol con la cara colorado Entrando y saliendo se llevó Un buen ratito ese gancho La confianza que le dio hoyo Al cabo de los días volvió el chaval ¡A-A-U-E-E-L-O! Tendría que estar lloviendo porque traí a un chup ¡Vaquerero! Estuvo otro ratito por allí duveando Con la pena en el cuello seguramente estaba cantando Se ha creído casón que el boquete es suyo ¡Puasi tuvo nueve meses! ¡Joder! 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 ¡Seguimos hermanos! ¡Joder! 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 ¡Collor!! Por just Every college of chambio Baby, baby, baby I need you on my head I want me to find I'll hold my face and chill I'll hold me to another Baby, 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 baby I'll hold my changing day I need you on my head I want me to find Un poco más, un poco más Un poco más Baby, 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 baby Un poco más, un poco más 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 Muchas gracias Cuántos pasos sonarí 67 años Mi parece que tiene que ser Cuántos pasos 69 años Tanto suprime Dilo a vosotros 40 años Dilo a vosotros como yo Gracias Gracias Los destes censores I want you to remember to time P took them back to time Pru I need you on my facebook My boy Pru But I want youú To come in my way Pru I want you The heavens Changed Baby, baby, y vuelve a beber Baby, baby, y vuelve a beber Los peces en el río, en el río, en el río Estas son las olas del río Consolín, Consolín, el comunito de río no tiene olas Entonces estaba en la playa yo A ver, la ligera que me canto Se cansa y se no atiende deporte, hijo puta Lo que es mentira, lo santa es mentira Porque hay ellos que se molversan de que van a adelgazar Y el santa que corren, señores I love you, I love you, I love you me lo quemé Lo que es mentira, lo que es mentira Lo que es mentira, lo que es mentira Bueno, con el barrio me lo quemé Ya estoy melhor, ya estoy mejor Gracias a Dios, adió, adió, adió Un fuerte aplauso para el color Que la bolanicilla de la noche Que lo pasen de la noche Use la fe. Vivo en una casa que tiene una ventana Ventana que va a la calle, la calle que va a la plaza Plaza linda, hay plaza de puntares Padrio de cuarta tierra, tierra de cantares Cantares de fiesta y de carnavales Tierra de Andalucía, de historia sufría Curaba con sale, sale de la bahía Bahía de Cá y Cá y de mi vida En mil años mi mar, mi tierra, mi plaza Mi calle, mi casa y mi ventana Tiene tres llaves, tiene Cá Y una en el fondo del mar Otra tiene San Pedro como fue de Imaxina Y la llave tercera la tiene el que quiera pensar Si se ama ¡Gracias! ¡Gracias!